Ya lo sabes cabrón, comercian, y a la hora cabrón, dices Hoy me siento mal, hoy salgo a beber Hoy me siento mal, hoy salgo a el nipán Por los muertos que me esperan, por la vida que me esperan Por ella que me espera, pero espera que me muera Estoy estacionado, pero meto la tercera Llego a casa sin saber cómo he subido la escalera Joder, todo se espera, yo mismo me estorbo Me siento tan solo que ni el diablo está en mi hombre Yo tan profundo que yo solo me hundo La mano que sobresale de los escondos Tengo fondo y tengo fondo, te la meto bien al fondo Ponte encima que botamos al puto ritmo del bombo Ojito a ese que parece que es un tombo Yo me sacrifico si hace falta por el combo No tengo un lambo pero el alfa no gripa Y puedo pagar pa' que te traicione tu clica Fío como un puñal congelado como esta latita No puedes joderme más, mi vida está maldita Hoy me siento mal Hoy salgo a beber Hoy me siento mal Hoy salgo a el nipán El bar es mi templo y mi religión beber Yo solo me rescato, yo solo me echo a perder Hay que sufrir el hoy pa' olvidar el ayer Aguanto los puñetazos, no me van a ver caer Mejor comer callao que hablar propaganda Ayer éramos hermanos pero hoy quieren que me hunda Me echan del bar a la cuarta ronda Mi rap van business class, el de ellos se encunda El que no es gaga está profunda, el culo roto No me fío ni de mi sombra hermanos, somos gatos Me siento en paz cuando se arma el alboroto Vuelvo a casa con el polo roto y sangre en los zapatos De pagar lo barato a vender lo caro De beber gratis a dejarme sueldo Esas cucarachas me ven como un bicho raro Pintao unos rayajos que hoy toca borrar recuerdos Hoy me siento mal Hoy salgo a beber Hoy me siento mal Hoy salgo a en mi mar Yo solo me echo a perder Y yo solo me hundo Hay bicho raro Pintao unos rayajos que por la vida que me espera Ah, 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 ah Échate el vaho Para la cuarta ronda Eh, eh, eh Yo solo me hundo Hundo, 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 hundo Hoy me siento mal Yo solo me echo a perder Y yo solo me voy Hay bicho raro H Falcon Hoy me estoy Chao, bicho raro A ayuda Hoy me echo a desaparecer Y yo solo me hundo Hundo, 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 hundo Chach